Hoy es uno de esos días que me siento sola en casa Triste porque estar pendiente a ti me hace más Subiré un par de historias como si nada me pasa Supe triste verte con otra en Instagram Esto es uno de esos días que no todo sale bien Pero prefiero sentirme así que volver Remix Y aquí estoy, ultra solo, pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Y aquí estoy, ultra solo, pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Prendí un barretto y leí tu conversación Leyendo lo que me decía, todo se me paró Nadie llena el vacío, quedas en mi habitación Qué hueva yo que te volví a dedicar otra canción No sé si llamarás o si responderás Solo sé que tengo ganas de culiarme Algún día yo sé que tú me extrañarás Si vas a llamar sin ropita por cámara pa' verte toda Bebé, los perros también se enamoran Si tú nunca te saliste de mi cora Es que tú bailas de una forma que provoca tenerte y tocarte Ya que estoy, si no he estado Prendiendo un filo y solo el corona De qué servir si no está a mi lado Por ti paso el día conectado Pendiente al ser, pendiente a ti Pendiente si subes una story Pendiente para si solo estás feliz Y como no está a ti Hoy es uno de esos tíos Que me siento solo en casa Yo aquí triste porque te vi en el historial Subiré un perditorio Y te escribiré en el WhatsApp Súper triste verte con otro en Instagram Ya que estoy, ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Ya que estoy, ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Ultra sola, ultra rica Perdiste escena, gatita Ahora vivo a lo maldita De la calle que me quita Te cura del espanto como una viking Combinato rosada como Jalukiti En el bichito te hace sobre la mini Oye, no desacastas pa' olvidar los feeling Pero últimamente cuando caen las 3 a.m Quisiera llamarte aunque yo sé que no conviene Las noches son frías aunque me encuentre En la gente Papi no hay carrete Que te saquen de mi mente Y aquí estoy, ultra sola Pensando en que me cambiaste por otra Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Y aquí estoy, ultra sola Pensando en que me cambiaste por otra Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Hoy me siento solo, me siento en un desierto Es una pesadilla, pero estando despierto Sin ti yo estoy triste, y contigo contento El tiempo pasa lento, quizá no era el momento Aún me acuerdo de esa noche que estaba bailando Y tú en la discoteca me estabas mirando Pusieron la canción que yo escuchaba llorando Fuiste mi estrella fuga, yo te paso deseando En la noche extrañándote La hija había mi lío pensándote Con esa carita está tentándome Aunque sé que por dentro está dañándome Pura poesía, por la noche te dedicaría Yo sabiendo que también me dañarías Ya no me siento solo, tengo otra que me hace compañía Y ella cumple lo que tú me prometías Tus besos me saben a miel Yo quiero tocarte la piel Quiero que tú seas mi mujer Yo quiero que la vayamos a vender Mi amor sincero te puedo ofrecer Miremos juntito al atardecer mientras nos estamos besando Yo quiero que tú seas mi champion Sube, pega, ultra solo Y no puedo darte un palo Dicen que los hombres no lloran Por ese culito lloro Baby, tú me siento triste Desde que te fuiste, mami, no salgo del dispe Viendo la foto que subiste La tapa como los videos haciendo viste Es que ahora estamos buscando por New York City Yo aquí solo casuleando una mitiniti Y mezclando el alcohol con la piqui piqui A mí déjame probarte a que sea un wiki Vuelve ya, que me dolió Tú me quieres más, eso creo yo Si tú no dirás esto se jodió Si te veo con él, se murió Vuelve ya, que me dolió Tú me quieres más, eso creo yo Si tú no dirás esto se jodió Baby, baby Y aquí estoy, ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todos Pensando en cómo lo perdimos todos Y aquí estoy, ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todos Pensando en cómo lo perdimos todos